Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás, para que me recuerden videos como cómo usar la herramienta abanita mágica o pincel o pluma o cualquiera de ese tipo de cosas y otras más, no sé. Bueno, en este video hago una reflexión sobre lo que es para mí el fotomontaje, el diseño, el arte en general y algunas reflexiones con respecto a lo que es la... o fue mi paso por la universidad específicamente en diseño porque hay un conflicto o hubo un conflicto que sigue estando porque es de años muy grande entre lo que es diseño, lo que es arte, lo que es plástica, lo que es arquitectura mirá, esto es desde mi perspectiva y me puedo equivocar como obviamente lo puede hacer cualquier persona ser humano normal todo esto mientras vemos esta manipulación que primero te hablo de la manipulación un poco que se ve ahí de fondo esta manipulación es una imagen que hice hace ya un año o dos, no recuerdo y la hice en un momento inspirado en base a un póster de terminator Sarah Connor Chronicles soy muy fan de terminator y todo el tema de cyborg y vi el póster y dije, che, esto está muy bueno, habría que hacerlo algo así y la verdad que simplemente viendo el póster dije, bueno, vamos a hacerlo y fue un desafío para mí porque sin... sin esto de, bueno, a ver qué herramientas se usa, fue un proceso muy muy lindo y tiene que ver con esto que te decía de... de esta cuestión del arte, de diseño, publicidad, hasta qué punto es cada cosa porque probablemente si eso es alguien que estudia o que le pone importancia, le da importancia a Photoshop yo creo que eso es alguien creativo o que está buscando recursos visuales para poder expresar la comunicación, ¿no? y desde mi perspectiva, como te decía, yo estudié la carrera de diseño en comunicación visual o diseño gráfico estudié también un poco de cine, estudié también fotografía estudié también efectos visuales, bueno, bastantes cosas vinculadas al mundo de lo visual no me animo a decirle arte o cosas así porque hoy entiendo que como que casi todo es arte, podría decirlo y te digo, recuerdo que en varios eventos a los que asistí que ahí fue donde abrí los ojos y dije wow, increíble las cosas que se pueden hacer la verdad que la universidad es un poco, no limitante pero bueno, tiene los recursos que tiene te da un 25% de lo que necesitas el resto va a depender de vos y por suerte están estas herramientas como YouTube o Internet en general en que te permite aprender de otra gente algo que te resulte interesante en mi caso yo pienso que puedo darte herramientas de este estilo que te pueden servir para crear o por lo menos darle salida a lo que tengas en tu cabeza porque muchas veces la pregunta es, ¿es posible? y creo que la mayoría de veces sí pero lo que más cuesta o donde más se dificulta es en el recurso a utilizar y en este caso Photoshop creo que para mí es una de las mejores mirá, en mi experiencia usé bastantes herramientas de diseño desde Corel, Illustrator, Photoshop las sé usar, las sigo usando he utilizado herramientas también gratuitas como lo que es Himp o Ink Space y están buenas están buenas pero bueno, las de pago siempre tienen esta cosa o este tipo de herramientas tienen esta cosa de, bueno cosas más avanzadas, ¿no? y dentro de la industria lo que es tal vez la imagen o por ahí lo que es la categoría de Adobe lo que más me gustó y me sigue gustando es Photoshop el resto de otras cosas están buenas pero yo no me pude salir de acá realmente es algo que me permite expresarme a nivel mínimo mirá, acá como puedes ver de fondo yo utilizo mucho bueno, uso muchas capas de usar muchas capas no siempre las nombro eso es una lástima ahí uso la herramienta bueno, acá uso un pedazo de una imagen y trato de usar esa herramienta Wrap Tool hay veces que me sale en inglés el nombre y veces que me trago pensando para esto ¿cómo se dice en inglés, en castellano? ¿cuál es el nombre verdadero? porque usé muchas veces Photoshop en inglés en español lo usaba mucho en inglés para aprender inglés de paso bueno, en estos casos lo que utilizo son casi siempre son las mismas herramientas lo importante es tratar de hacer recortes que más o menos quede bien pero no concentrarte tanto en lo que es el bordecito cortado a milímetros justo porque en definitiva la imagen funciona como un todo desde lejos entonces hay detalles que me pasaba o me pasa a veces que me centran ay, querer sacarlo querer sacarlo borrarlo en realidad casi que no tiene importancia al final de cuentas cuando ves la imagen en su totalidad te das cuenta que está buena y lo mismo te pasa o te puede pasar si ves algún afiche algún postre en la calle y decís que bueno está y te acercas y ves los detalles bueno eso suele pasar o por ahí en tus proyectos te puede pasar de que te ensañas con un pedacito de la imagen que viste ay, no podés sacar el coso de ahí el pelo o no sé qué y resulta que al final de cuentas no era tan importante lo importante tal vez está centrado en otra cosa el proyecto bueno me fui de tema como te decía para que mientras tanto tomo este mate porque se me va a enfriar bueno como te decía recuerdo en el 11 eventos que se hacían muy grandes de diseño y se siguen haciendo al día de hoy siempre estaba esta pregunta hasta qué punto es arte hasta qué punto es diseño y la realidad es que no me quiero poner en profesor ni nada pero a grandes rasgos el diseño la arquitectura salió desde el arte o sea pensá en personas como Da Vinci o gente así los tipos eran artistas o sea pintaban diseñaban e inventaban hacían arquitectura también o sea unos brosos total ¿no? o sea creaban lo que querían y esos tipos eran artistas y yo creo que mucha gente por ahí se enoja al decir pero pará el diseño no es arte o el arte no es diseño o sé que muchas veces está bueno vos que sos diseñadora hacés ese dibujito hacés un dibujito que sos diseñador vos que sos diseñadora hacés dibujito y bueno una cosa va de la mano con otra porque muchas veces los mejores dibujos son los que más nos influenciaron o los que más nos impactaron porque quieren o no por ejemplo Capitán América Vengadores todo eso salió de la imaginación de Stan Lee y bueno y otros más y cambió el rumbo de no sé de imaginación o cómo comunicarnos porque pensaba que venían eso en historietas y ahora se convirtió en una industria súper enorme de la cual Disney se agarró y otras empresas que también se luchan y se matan por los derechos de autor para poder producir las películas y quedarse con el tema de los juguetes la industria del juguete también increíble y a la par de todo esto de la imaginación y en el caso puntual de Photoshop por ejemplo que te permite como ese primer boceto o esa primera imagen o ese keyframe como ese aspecto clave que le va a dar color o le va a dar forma al resto de una película o un videojuego muchas veces este tipo de imagen por ejemplo se crea para darle el toque el look o la idea a la película en general y este tipo de manipulaciones o composiciones se recrea para lo que es publicidad o tal vez como te decía videojuegos porque se toma un concepto de acá y se recrea totalmente mira ahí estoy trabajando lo que es opciones de fusión estoy bajando lo que es como se funciona las capas dependiendo lo que está en el fondo y con respecto a este proyecto en particular ah estoy tomando mi mate perdón me cuelgo un poco con esto mientras miro corté que está este proyecto en particular lo lindo es que fue un proceso artístico yo siempre tuve esta cosa de arte o no arte y hoy en día te puedo decir que me siento un artista desde el punto de vista de este tipo de creaciones y el arte la verdad que es una cuestión no sé mi papá decía que el arte es cagarte de frío morirte de frío y también es verdad pero en realidad arte es un proceso de expresión y en este día yo dije quiero expresar esto porque realmente lo siento lo siento terminator si es por mi me haría un super tatuaje de terminator obviamente que la 1 y la 2 es la mejor no vamos a poner eso en debate pero las miro todas no me importa bien bueno acá estoy trabajando con pinceles específicos para poder tratar de rescatar parte del pelo o recrear nuevo esta ducha de pelo fue tremenda ah te cuento algo este proyecto estuve más o menos 8 horas en promedio en realidad la grabación del video es de 8 horas repartido en diferentes días podí sentarme una hora y pico cada día y grabé cada parte del proceso después agarré y lo compilé todo mira ahí se puede ver como estoy luchando con el tema del pelo y que se yo esa fue la parte más difícil pero después el resto se basa en luces y sombras vas a ver que en muchos de mis videos en el canal hablo de darte cuenta de la parte negra la parte blanca la parte gris o sea luces y hay iluminaciones de la imagen yo creo que llega un punto que ves las cosas como tonalidades de grises he tenido o he conocido gente dedicada más específicamente el mate painting por ejemplo y los he visto trabajar y darme cuenta como le daba mucha importancia al tema de los grises o por ahí si ves trabajar algún profesional en lo que es pintura o retoque vas a ver que utiliza mucho el tema de blancos negros y grises porque después de eso se puede matizar o sea agregarle matiz y darle color o sea darle color a un negro o un blanco o un gris le puede dar color lo vas a ver en alguno de los proyectos lo importante es la información de la imagen o sea que existe información de la imagen o si no recrearla en este caso esta chica de la foto no tiene no tiene un pelo largo yo si lo recreo esas zonas también ahí creo que estoy pintando si estoy tratando tratando de parejar el color lo más desafiante pienso yo es que al crear composiciones de este estilo que te sirve ya te digo mucho para publicidad por ejemplo proyectos de diseño también es tratar de empatar las iluminaciones y los colores porque las direcciones de la luz es lo más difícil o como interactúa la luz con el objeto no lo mismo una luz que impacta sobre un objeto por ejemplo una persona que la piel absorbe y refleja la luz de una forma que un objeto metálico ni la dirección de la luz yo creo que yo creo que cuando conseguís las imágenes lo mejor es que las puedas conseguir vos de una foto lo posible de buena calidad pero si no siempre queda el recurso de descarga de internet yo en este caso descargué internet y bueno tratar de que la iluminación de la imagen está buena en este caso es como lateral la iluminación en la persona y en los objetos no hay tanta luz significativa o se puede retocar o sea bajando la luminosidad o retocar las iluminaciones se puede dar esa misma sensación del efecto de luz que entra a un lado y en el otro no tiene tanto yo creo que es importante como para que el resultado final parezca que está ahí que parezca real ¿no? con lo más realista posible mira ahí va estaba tratando de hacer ahí un que pase por detrás del cabello ahí trabajando con las máscaras o sea mucho 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 trabajo de máscaras y si te das cuenta no use mucho la varita mágica la varita mágica es como para el inicio creo que ese es el toque mágico para decir bueno mi punto de partida y creo bastante que es así los mejores retoques se hacen con la pluma la máscara rápida y tal vez la opción de gama de colores creo que esas son las mejores formas de recortar después el resto sigue ajustando pero la varita mágica no la desestimo porque es muy buena y tal vez la más común pero si es si es buena como para punto de inicio si es buena para punto de inicio mira ahí tengo se puede ver en la miniatura de las capas como hay un montón de capas de recorte carpetas trato de trabajarlos individualmente por si tengo que volver puedo encontrar la capa que necesito y no perderla eso para mi es fundamental y volviendo al tema en cuestión yo no sé por ahí bien a qué te dediques si fotografía o dibujo o qué todo está vinculado y todo tiene que ver con todo pero creo que lo que nos une es es una idea es un aspecto creativo son las luces y las sombras eso es todo creo yo los colores si nada vuelvo a este punto de inicio de de este evento me acuerdo siempre cada pregunta se hacían dos preguntas siempre o dos puntos de debate habían en los eventos de diseño que era el debate era hasta qué punto es diseño hasta qué punto es arte y la otra pregunta tan frecuente era con qué programa se hizo el proyecto que presentaba la gente que estaba en ese evento y en ese momento la verdad que me parecía importante la pregunta pero ahora mirando en retrospectiva digo no porque la verdad que esto que te estoy mostrando ahora o estas los videos son en base a Photoshop que es un programa que a mí me encanta porque tiene muchas herramientas completas pero en definitiva cuenta antes de Photoshop existían otras cosas inclusive Paint no venimos a usar Paint para hacer algo así ahora pero podría pero si antes la foto manipulación se hacía recortando y pegando fotos de forma tradicional ¿no? entonces la herramienta puede ir cambiando de hecho se ver mejorando en el futuro Photoshop va a cambiar va a mejorar o va a dejar de existir quien sabe es más cada vez hay herramientas que me sorprenden por ejemplo esto de seleccionar sujetos automáticamente es increíble es increíble pero puede cambiar la herramienta sin embargo como te decía la foto manipulación se inició desde el dibujo y desde el recorte de fotos que queda básico ahí yo lo voy terminando mirá estoy haciendo como unos ajustes pequeños en cuanto a a los bordes para destacar lo que es el el efecto del enfoque mirá ahí tratando de empatar el como el el pigmento de la foto y acá haciendo por último el texto terminé por usar con los en el canal voy a hacer más efectos y montajes la verdad que es algo que me apasiona mucho y me gusta pero son procesos creativos en los que es muy difícil decir el paso a paso la realidad de la cosa es que es muy difícil decir bueno paso número uno recortar acá paso número es realmente un proceso constante y continuo que es muy difícil sistematizarlo no creo que hay una forma exacta de sistematizarlo salvo que sea algo bastante no tan complejo no simple no tan complejo no creo que hayan cosas simples creo que hay cosas no tan complejas bien mirá ahí quedó me sigue gustando me sigue gustando es uno de los que más me gusta y y vamos a hacer más vamos a hacer más porque vamos a diseñar con arte y hacer arte con diseño vamos a hacer las dos cosas así que te invito a ver los próximos videos salud vamos a crear cosas bastante increíbles vamos suscríbanse dejen comentarios y que opinan ustedes diseño arte que creen al respecto me gustaría saber sobre el tema a ver vamos a dejar ahí si vea bien Sarah Connor Juan ahí la dejo en pausa me gustaría saber que piensan ustedes acerca del diseño del arte fotomanipulación la verdad que te repito es algo que me apasiona muchísimo voy a seguir haciendo y subiendo videos de este estilo espero que les guste voy a tratar de sistematizarlos para indicar un paso a paso pero ya te digo es un proceso artístico como que Picasso no porque me compare con Picasso pero como para poner un ejemplo es la Picasso Picasso ¿cómo hiciste este cuadro? hace un tutorial de cómo hacer el cuadro de este que hiciste y el tipo te diga bueno mira acá primero pones esta forma después la otra no el tipo se deja llevar porque es un proceso emocional pienso yo o sea dentro de todos los procesos que conlleva es un proceso emocional que uno va experimentando es como cuando uno se va declarando o le va declarando el amor a una persona o lo que siente es como irse dejando llevar acá es lo mismo entonces sistematizarlo cuesta y cuando lo hago por ahí me trago un poco lo van a poder ver en esas situaciones en ese caso prefiero hacer todo el video y después iré hablando arriba como un poco ahora no sé para mí es eso es diseño es arte es como un poco de todo y de todo un poco total al fin de cuentas hacer las cosas con arte creo que tiene más sentido en el arte hay más pasión hay más calor bueno espero que les haya gustado esta imagen esta manipulación puede tener detalles como no como las tienen todas pero está linda está linda la manipulación así que bueno los invito a ver más a ver más y a a que me cuenten a ver qué piensan ustedes al respecto bueno de acá un saludo un plato de tomate y siguiendo pensando sobre esta temática y siguiendo creando en mi mente porque la verdad que no puedo parar de crear si hay algo que me gusta es jugar a la play correr hacer algunas actividades y dentro de ellas photoshopiar la verdad que photoshopiar es una de mis pasiones e intereses que no puedo dejar de hacer es un vicio así de loco es eso amigos nos vemos la próxima chao y y y Gracias por ver el video.